Música 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 Está compadre Edwin que ganó su caja de chela Va a ser la entrega La entrega, apúntenme Nos encontramos acá Donde la gente Irineo Taquere Kispe Que hoy día pues Hoy día 26 de agosto Hace la gran colilla de toros Y antes de partir a la colilla de toros Acá estamos en su casa Brindando Haciendo las respectivas Detalles De la salida hacia la plaza Ahí está la banda, está descansando Y bueno Dentro de un rato estaremos en la plaza Ya con los toros Aquí ya estamos Estamos partiendo De la casa de Cargullo El señor Irineo Taquere Kispe Agente municipal De Colga Que hoy día 26 de agosto Hace la gran colilla De todos en la plaza de armas Ahí está la banda ¡Gracias! 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 ¡Feliz 44 aniversario de nuestra comunidad Colga, de Tulteis! Hoy día cumple un año de maturidad institucional. La comunidad campesina de Colga, que al día de hoy estamos cumpliendo un aniversario más. ¡Gracias! 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 En estos momentos nuestro señor de Cargullo, el señor agente municipal de la comunidad campesina de Colga, el señor Ireneo Taquere, está aperturando nuestra corrida de toros en nuestra comunidad campesina. Hoy llamado también Centro Pobolado Menor de Colga. Entonces, Centro Pobolado Menor de Colga con todos los anexos de Colga, Maramallay, Maramallay, Cotuctay. Emilia Aradanca. Emilia Aradanca. Emilia Aradanca Lima, de la comunidad campesina de Ajpitán Coillurqui. Mira Aradanca. ¡Gracias! ¡Gracias! pero no la costa de juancito y anda miranda a la plaza para la plaza a la plaza para la plaza hermanito donde hermanitos y por esta fiesta gracias a la orden que se han convocado para esta fiesta bonita y pues a todos los presentes a todos los invitados que se han convocado a estar a hacer alegría por esta bonita tarde estamos empezando ya con el primer toro el primer toro ya está saliendo a ver los toreros los campeadores a ver aquí ya está presente desde cotabamba también desde la comunidad de guagli los hermanos valderrama hermanos valderrama el señor juan carlos valderrama como torero de cotabamba entonces os vais prestar bonita fiesta gracias al hermanito gracias al hermano torero hermano valderrama ah que bonito toro ejemplar un toro moro moro bando va a caer al toro que bonito papá lindo ahí está ahí está ahí está que bonito toro papá hermanito abrillo que bonito ejemplar un toro netamente creado por nuestra zona hermano hola 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 toro oh hola 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 6 de caldas hay esta buena por la primera con que ha tocado no ha tocado y descargar hay parte de todo el pato de la verdad que el favorito el favorito el favorito el favorito que bonito todo y también felicitar al señor que todo en todas las actividades presentes Acá gritando con su capeo de toros, bueno salveamos igualmente, está listo también la cuadrilla López, va a estar dentro de un rato, está toda la mancha de López, jóvenes colqueños también, no se quedan atrás, ahí estamos, siempre así, saludando a todos los presentes, y vamos a arrancar con el primer toro, adelante señores, ahora algo tiene que decirnos, adelante. Con 26, Anche Situpe, corría a Turust a Parin, fue la coche a Irinio Taquere, y su esposa, Emilia Araranja. Ahí está, ahí está, Humberto Taquere, ahí está, caramba, qué bonito frotillo hermano, un frotillo negro, algo tú, entero hermanito, caramba, qué bonito frotillo, desde... Más, es muy grande. Ahí está, acá ahí, papá. Ahí está, Juanquero, ahí vienen, eh, eso se a blur, ahora, eh, maravilla todo. Ahí está, qué bonito Juanquero, caramba, qué bonito, qué flauara. Ahí está, el toro bonito papá, Juanchero, ¡oooh, caramba! número ocho con cama toma que no toma llevo una nueva bonita hermana de la comunidad la familia ahí están los hermanitos para que estéis alcalde alcalde va a sillar alcalde 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 nal hay que Bridge help amine google Comunidad Campesina de Colca Ahí están los hermanos López Capiadores Un saludo Por favor ¡No son los hermanos! Un saludo Con todo armado blanco Aquí están los hijos Aquí están los hermanos ¡Banda! ¡Banda! ¿Qué es eso? El distrito de Quintalpuglio Ahí está hermanito Waisislao Huizca Qué bonito hermanos Debitando esta música al estilo de conqueño Ahí está hermanito lindo Gracias hermano Huizlao Qué bonito hermano tema Waisislao ¡Ole toro! ¡Ole toro! ¡Ole toro! Si no, 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 si no. Eso es, ¿qué chas de carajo? Es bonito musicalmente, que bonito es, no hay toco ir. Eso es que va a escuchar el slow, bílcar. y y y y y y y y y Ahí está la familia rima que haces hermanito linda. ¡Ve, gracias! ¡Ve, gracias! ¡Saluda Papá! ¡Ay, te estáis puro! ¡Sabe, contóndelo! ¡Pe, cuídame hermanito! ¡Ahí está la próxima voz! ¡Mamá, ahí está la cosa venga! ¡Cauté! 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 esta es nuestra costumbre hermano coquillo a bailar con los servicios ay caramba ay familia un paso gracias hermanitos también te nos saludamos a nuestro hermano del disfasal por el acorde que es el ruchero salud hermanitos gracias 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 mañana ay 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.